No son pocos los retos que nos arroja esta realidad de violencia, injusticia, exclusión, explotación, que como sociedad surgen de las realidades que padecen las mujeres en nuestro país. Los que son imposibles de afrontar sin la convicción indispensable, sin acciones sociales concertadas, sin procesos culturales, sin proyecto de país. Es algo similar en términos de imaginación y a pesar de la diferencia de lo que demanda un proceso social como la minga, que con todo el potencial que reúne y proyecta en el país, corre el riesgo de haber disminuido sus potencialidades, si no mantiene y proyecta ante todo el país sus propuestas. Veamos lo que sobre este particular nos comparte Raúl Zivecki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. En América Latina estamos, como todos saben, sufriendo un modelo neoliberal extractivo o extractivista, según las denominaciones, que tiene por cometido desplazar poblaciones para mejor especular con la tierra, con el agua, con la madre vida, con la madre tierra, perdón. Y en las ciudades también se manifiesta ese mismo modelo a través de la especulación inmobiliaria que va expulsando poblaciones a las periferias en peores condiciones. Una de las características de este modelo es que va creando cercos en torno a las personas, a los pueblos, a los colectivos, cercos policiales, paramilitares, narcotraficantes, cercos mediáticos, cercos políticos, de modo que ese encercamiento de las poblaciones le permite al capital moverse mejor. Durante la pandemia, esta característica del capital, de la dominación actual, ha sido más evidente, más clara, más transparente. Entonces observamos que en toda América Latina, el cerco múltiple que he mencionado a los pueblos se ha consolidado. Entonces los pueblos se defienden, se cercan, no permiten o tratan de impedir el ingreso de otros y de otras, de las multinacionales, pero muchas veces también de grupos armados del más diverso tipo. Pero para los pueblos es importante romper ese cerco, no sólo afirmarse en esa isla, sino no aislarse en esas islas. Para romper el cerco no tiene más remedio que movilizarse, que vincularse con otros, con otras, salir de esa situación de encercamiento y buscar espacios de conexión. Esto lo vienen haciendo los pueblos de América Latina de las más diversas maneras, a través de vínculos comerciales a veces, a través de vínculos de autoridades, a través de espacios de encuentro que van creando, coordinaciones y otros. Y en este caso que quiero mencionar, el de Colombia, la minga, es un caso bien importante. Fíjense que es coincidente temporalmente con la propuesta de los zapatistas de salir en gira, ya que no pueden hacer giras, han hecho varias por México por la situación de violencia extrema que se vive, feminicidios, masacres, etc. Pues buscan salir incluso al exterior, como se ha planteado para el año próximo, haciendo una gira por Europa. Y así, cada pueblo va buscando las formas de salir del cerco, conectando con otros y con otras. Hay un divorcio que ha generado el sistema entre pueblos, entre pueblos negros, entre pueblos originarios, entre campesinos, pero sobre todo entre área rural y zona urbana. La migración ha hecho posible que muchas familias tengan vínculos todavía con sus palenques, con sus campesinos, con sus pueblos, pese a vivir en la ciudad, o precisamente por necesidad de vivir en la ciudad. La minga, la minga indígena, campesina y negra, que estos días llegó a Colombia, perdón, que llegó a Bogotá y que participó de la movilización del paro nacional junto a las centrales sindicales y a una parte de la población, es un ejemplo de esa ruptura del cerco, de esa búsqueda de vínculos directos. Lo menos importante para mí de un movimiento como la minga es si consiguen o no hablar con el presidente, por dos razones. Una, porque los presidentes nunca cumplen, porque pueden firmar pactos, acuerdos, decir palabras muy bonitas y después hacer todo lo contrario. Pero otra razón importante por la cual no es tan decisivo el encuentro con los presidentes, en este caso con Duque, es que estratégicamente para los pueblos es importante tejer vínculos entre las y los de abajo. Entonces, en cada lugar donde van, intentan vincularse, caminar junto a la gente, mucha gente que los acompaña, y creo que es más importante ese vínculo directo, cara a cara, que que los dirigentes de una organización y de otra se junten y se hagan las fotos juntos. Es una forma de hacer política, que no es la única que ha hecho la minga. La minga tiene esos dos pies, ¿no? Este, con uno camina en una dirección de vincularse con dirigencias, con alcaldes, con presidentes, y con la otra va transitando junto a los pueblos. Y me parece que esa segunda dimensión es bien importante y bien decisiva para el futuro de los movimientos. Véanse que hay un respeto de una parte, no diría, de la población de Bogotá o la población urbana de Colombia, pero sí de una parte, a la minga. Un respeto que no ha habido con otros movimientos rurales, ¿verdad? Que siempre se los tacha de terroristas, a la minga también. Pero me parece que hay una búsqueda, un intento de la población de referenciarse en este movimiento, en el respeto que se tiene por la Guardia Indígena. Yo no tengo mucha confianza en las autoridades, pero he visto que la alcaldesa de Bogotá, este, ha ofrecido un espacio, el Palacio de los Deportes, ha hablado bien de la minga, ha dicho, aunque se ha contradecido, que la seguridad depende no del ESMAD, cosa que ya es un paso enorme adelante, sino de la propia Guardia. Entonces, quiero decir que incluso las autoridades van respondiendo a una legitimidad que tiene el movimiento. Yo sueño, deseo, imagino un amplio movimiento de abajo, tejido de la más diversa forma, de la más diversa manera, que termine finalmente generando una contrasociedad abajo y a la izquierda. Esto va a demorar siglos, no se va a hacer de hoy para mañana. Los tiempos de una minga, los tiempos del tejer vínculos entre los de abajo, no tienen ninguna relación con los tiempos del consumo y con los tiempos electorales. Fíjense que la inmediatez consumista y la inmediatez electoral tienen muchos puntos en común. Usted para participar en una campaña electoral necesita mucho dinero, necesita un amplio trabajo de marketing, porque hay que investigar qué desea la sociedad, qué sueños tiene, e incidir con la publicidad electoral en esos sueños. O sea, la participación en lo electoral termina confirmando el sistema capitalista, porque usa sus armas. Como decía una poeta negra estadounidense, Odré Lorde, no se puede combatir al amo con las armas del amo, con las herramientas del amo. Hay que crear instrumentos propios. La minga puede ser uno de esos instrumentos, como las guardias. Y yo creo que en este periodo tan difícil en el que estamos, en donde tienden a hilarnos, a encerrarnos, a que no nos vinculemos con otros, con diferentes formas de vivir la sexualidad, diferentes colores de piel, diferentes hábitos, diferentes formas de ganarse la vida, de conseguir el sustento. Entonces el obrero y el informal son dos mundos aparte que no se pueden tocar. En un sindicato no caben, o en la central sindical no caben las trabajadoras y los trabajadores de la informalidad, vendedores ambulantes, etcétera. Ese tabique que tendemos a reproducir en los movimientos antisistémicos, bueno, creo que en movilizaciones como la minga, en instrumentos propios creados como la minga y la guardia, podemos llegar a tejer vínculos. Y no quiero desmerecer, sino todo lo contrario, la tensión que hay en toda la movilización de los pueblos por la espiritualidad, por la salud, por la medicina propia, por los saberes propios a través de los mayores y las mayoras, porque esto es una dimensión también de la lucha anticapitalista. La lucha anticapitalista necesita otros mecanismos, otros modos, otros instrumentos y herramientas, como dije. Y los pueblos, no solo los originarios, los campesinos, los afros y alguna parte de las periferias urbanas tienen esas cosmovisiones otras que les permiten. Un saludo a lo que fue la minga, un saludo a las confluencias entre diferentes, a que podamos caminar juntos aún teniendo colores, sentires, risas y sueños distintos. Creo que estamos en un momento muy difícil y deben ser bienvenidas y apoyadas todas las movilizaciones, todas las manifestaciones de los pueblos para romper ese cerco que es una cárcel a cielo abierto en las que nos somete el neoliberalismo. Son muchas las expectativas que le despierta a una sociedad un movimiento social y una propuesta de vida como la que proyecta y resume en sus declaraciones la minga del suroccidente colombiano. Mucho más cuando las esperanzas de una mejor sociedad están duramente golpeadas por una clase dominante que no se limita al uso de la violencia. Debemos actuar para que el legado de la minga se extienda por todo el país, con igual espíritu colectivo, solidario, común, con decisión para defender la vida contra la muerte, por una ética que recupere el valor de la palabra y del ejemplo, por la protección entre los de abajo y con claridad del contrario que tenemos que enfrentar.